Hola a todos, bienvenidos al canal, esta vez les traigo mi flor del paraíso, miren que hermosa está, está radiante en todo su esplendor, tiene varias, varias flores del paraíso. Bueno, estamos a octubre 3, miren ella como está, así está de linda mi flor del paraíso, esta la tengo enfrente, enfrente de mi casa, así que es la que le da la bienvenida a todos los que van llegando a mi casa. Miren que hermosa está, me encanta, esta tengo igual que como limonar, 20 años con ella, ustedes creen, pero a pesar de eso, no deja siempre de dar flores en todo su esplendor, gracias. Oye el ruido del carro por lo mismo, porque está enfrente de mi casa, pero miren que hermosa, miren que hermosas son, estas son lo que tiene adentro, si esto viene y lo organizan, los pajaritos, ay me sonrar los pajaritos, o las abejitas, de aquí puede sacar la semilla, eso se lo aprendí al amigo Sebastián, al Sebas, si pueden ir a su canal, él tiene muy buena información sobre las plantas, este, dice que si poliniza esto, un pajarito, una vispita, puede sacar las semillas y obtener más flor del paraíso. Pues este es el otro lado, le di la vuelta para enseñarles, miren como están hermosas, miren esto, déjenles enseño esta que se metió en esta palmera, miren, miren esto, es bella, y para que vean que si es mi pequeño paraíso, porque a veces me siento como que hay un poquito de duda, con lo que yo publico. Les voy a enseñar, voy para acá, para acá, para acá, las voy a mover, un poquito, voy, voy para acá, voy para acá, y allá están mis cajas, miren todas mis cajas, que hemos visto como ustedes se me sentimos, si ven, muy regreso, me las traigo para acá, mareaditas, pero ahí vienen, vamos, 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 y vuelvo a mi flor del paraíso, acá está, si la ven, miren que hermosa, este es el otro lado, porque el que les enseñé es el otro lado, pero quería enseñarles esta, como es la naturaleza, miren como se metió esta, como no tenía como salir, porque esta palmera la está tapando, miren, ella se metió entre sus ramas, y dijo, a mí no me dejan afuera, yo florezco porque florezco, y acá están hermosas, miren, bueno, y ahora sí, con esta bella flor del paraíso, yo los veo en otro video, gracias a todos los que se suscriben, gracias a todos los que me dejan sus bellos comentarios, gracias por estar acá siempre para mí, con un like, un comentario, un corazoncito, con algo, me hacen saber que acá están para mí, y yo también para ustedes, se los agradezco de corazón, y nos vemos en otro video.